El universo, o al menos lo poco que conocemos, es un lugar de dimensiones increíbles. Grandes galaxias, planetas gigantes y estrellas de dimensiones ciclópeas, que abundan en este inabarcable espacio, pero siempre hay algunos que ganan en cuanto a dimensiones. Por eso, hoy veremos los objetos más grandes del universo. Este exoplaneta, fuera del sistema solar, fue descubierto por los astrónomos en el año 2005, orbitando alrededor de la estrella GQ-Lupib, ubicado a una distancia proyectada de alrededor de 100 unidades astronómicas, o 100 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, dándole un periodo orbital de quizás unos 1200 años. Los científicos sugieren que GQ-Lupib-B tiene un radio alrededor de 3.5 veces el de Júpiter, lo que significa que es el exoplaneta más grande jamás encontrado. Weave Scuti es una estrella hipergigante, con un radio que es alrededor de 1700 veces más grande que la del Sol, lo que lo convierte en una de las estrellas más conocidas del universo. Y para que te hagas una idea, si esta estrella sustituyera al Sol, su borde estaría más allá de la órbita de Júpiter, mientras que el gas y el polvo que fluyen desde la estrella se extenderían más allá de la órbita de Plutón. Los cuasares son fenómenos que surgen cuando un agujero negro situado en el núcleo de una galaxia comienza a absorber toda la materia que se encuentra en su cercanía. En este proceso se produce una gigantesca cantidad de energía liberada en forma de ondas de radio de luz inflarroja, ultravioleta y rayos X, lo que convierte a los cuasares en los objetos más brillantes del universo conocido. Hueve LQG englobada y formada por 73 cuasares y una masa estimada de 6.1 quintillones o una unidad seguida de 30 ceros, es algo inconcedible para el ser humano. Nuestra galaxia de la Vía Láctea tiene alrededor de 100.000 años luz de ancho, pero esta es una dimensión bastante normal para una galaxia. Y para que te hagas una idea, la galaxia más grande conocida llamada IC 1101, es 50 veces más grande y unas 2.000 veces más masiva que nuestra Vía Láctea. En el año 2010, los astrónomos que utilizaron el telescopio espacial Fermín descubrieron estructuras colosales que emergían de la Vía Láctea. Estas enormes manchas, que solo se pueden ver en ciertas longitudes de onda de luz, tienen una altura de 25.000 años luz o un cuarto del ancho de la Vía Láctea. Los investigadores creen que la burbuja son el resultado de un frenesí de alimentación antiguo que experimentó el agujero negro central de nuestra galaxia, lo que resultó en enormes eruptos de energía. Nuestra Vía Láctea es solo un pequeño miembro de una gigantesca colección de colecciones de galaxias conocidas como el Laniakea. Aunque no tiene límites formales, los astrónomos estiman que contiene alrededor de 100.000 galaxias con una masa total de unos 10.000 billones de veces la del Sol y se extiende por más de 520 millones de años luz. Ton 618 es un cuasar hiperluminoso localizado en el polo norte galáctico en la constelación de Canis Benatisi y es probable que contenga el agujero negro supermasivo más grande descubierto hasta ahora, quizás con una masa de 66.000 millones de veces la masa del Sol. La nebulosa La Tarántula y también conocida como 32 grados se encuentra a 170.000 años luz de la Tierra en la Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia satélite que orbita nuestra Vía Láctea y se trata de la región de formación estelar es más activa y compleja conocida dentro de la galaxia del grupo local. En el año 2004, los astrónomos descubrieron una gigantesca región de espacio vacío en una serie de mapas creados por el satélite Wilkinson Microwaves de la NASA que escaneaba con exquisito detalle el fondo cósmico de microondas o radiación sobrante del Big Bang. El punto, que abarcaba 1.800 millones de años luz, está extrañamente desprovisto de estrellas, gas, polvo e incluso materia oscura. Si bien han visto vacíos anteriores, los investigadores permanecen desconcertados en cuanto a cómo se formó exactamente uno de este tamaño y escala. La velocidad a la que se mueven estos cuerpos espaciales supera los 3 millones de kilómetros por hora. Un equipo de astrónomos detectó que cuatro de los cúmulos de galaxias separados entre sí se encuentran en trayectoria de colisión y darán lugar a una de las estructuras más grandes del cosmos. Estos cuatro cúmulos forman parte del supercúmulo Abel 1758 y cabe señalar que los cúmulos de galaxias son considerados los objetos más grandes del universo. Y estos están formados por miles de galaxias unidas por gas caliente y materia oscura. Los astrofísicos usaron el observatorio de rayos X Chandra de la NASA y datos de otros telescopios para analizar Abel 1758 y determinar la velocidad de dos de los cúmulos. Con ello, se pudo conocer si se seguían el mismo patrón de los otros cúmulos que se sabían previamente se estaban fusionando por gravedad. La velocidad de estos supercúmulos varían entre los 3 millones y 5 millones de kilómetros por hora. Los científicos creen que la fusión total ocurrirá en varios miles de millones de años y se formará uno de los objetos más masivos del cosmos. Las colisiones entre los cúmulos afectan a sus galaxias, componentes y así como el gas caliente que los rodea. Los datos del telescopio MMT de 6.5 metros en Arizona muestran que algunas de las galaxias se mueven mucho más rápido que otras probablemente porque las fuerzas gravitacionales las han arrojado lejos de otras galaxias en su cúmulo. Abel 1758 se ubica a 3.000 millones de años luz de la Tierra. Cada uno de los cúmulos que los componen tiene una masa de al menos varios cientos de miles de millones de veces la del Sol. Expulsada por los discos de la creación de los agujeros negros masivos, las radiogalaxias son galaxias activas con enormes emisiones de radio con alta interacción entre chorros de materia, gemelos y un medio externo modificado por los efectos de la llamada dirección relativa. La radiogalaxia más grande conocida es la 3C236 y ubicada en la constelación Leo Menor. Tiene 40 millones de años luz de diámetro. Las Limam Alpha Blocks son manchas de enorme concentración de gas que se encuentran en el universo y en sí constituyen cortas fases en el nacimiento de los cúmulos de galaxias. Visto de otro modo, son como amebas gigantes que flotan en el universo, una cosa llena de gas y de tamaños equivalentes a los 200 millones de años luz aproximadamente. El supercúmulo de Chaplin es el más grande que se conoce en su tipo, por ello hay quienes mencionan esto como la cosa o objeto más grande conocido por el hombre. Se estima que el tamaño de este supercúmulo es equivalente a 4.000 veces el de la Vía Láctea y se compone de numerosas galaxias, los cuales se mantienen en movimiento y se sostienen gracias a la fuerza de gravedad. Esta superestructura gigante de galaxias mide 10.000 millones de años luz de ancho y podría contener miles de millones de galaxias. Se denomina así por ubicarse entre las constelaciones de Hércules y Corona Boreal y se trata de la estructura más grande y masiva conocida en el universo observable. Aunque poco suele hablarse sobre ella, en la comunidad científica existe un gran consenso en la que se llama la red cósmica y es la cosa más inmensa que puede existir en el universo. Se trata de una masiva estructura organizada que comienza de nivel estelar y cubre todas las cosas habidas dentro del universo, aunque como decían los astrónomos rara vez la mencionan debido a la complejidad de semejante escala. Digamos que es una especie de andamio infinito, repleto de cúmulos y supercúmulos de galaxias las cuales están rodeadas de materia oscura y que se asemejan a una infinita telaraña tridimensional. ¿Pero qué tan grande es? Bueno, intenta imaginar la Vía Láctea. Ahora, imagina que es una semilla de amapola. La red cósmica es del tamaño de un gigantesco estadio olímpico y en el que dejas caer esa semilla de amapola.